¡Suscríbete! 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 ¿Están buenos, Jess? Era mi cosa favorita en secundaria. Drogarme. Venir aquí. Nuggets de pollo. Un Dr. Pepper. Y... Papas Curly. Eso pedía. Y era la perfección. ¿Sigues enojada con tu amigo? No mató a nadie. ¿De qué carajos crees que estás hablando? Lo vimos. Ese disparo salió del mostrador. Seguramente fue algún paranoico idiota pro armas con pésima puntería. Tuviste suerte, James. ¿Por qué mentirías sobre eso? Probablemente para hacerme creer que es capaz de matarme. No lo sé. No se engañe a un estafador. Estas malditas papas están... Deliciosas. James, ¿qué tal está tu malteada? Es broma. No me importa. Vámonos. ¿Sí? James, por favor, introduce un destino. ¿A dónde, Bruno? Toma Monument justo al lado de Sunset. Hasta el callejón. ¿Qué hay ahí? Un jacuzzi. Obviamente. Por favor, siga la ruta indicada. Honestamente, me siento un poco culpable porque ambos me compartieron cosas muy profundas hace rato. Así que... Quiero compartir algo con ustedes. Algo que significa... Mucho para mí. Y no puedo hacerlo solo. Van a tener que ayudarme con algunos coros. Ya lo verán. Un poco de alunos. No, normalmente. No tengo que hacer. Pero, uh... Voy a ir a un poco de preview. Un poco de rim este juego. No, no quiero ser ruido. Pero, hey, pretty girl, I'm feeling you. La forma que te lo bravas. Te. Me recuerda mi, ¡no necesito. Que me recuerda mi Mi Alexis es lo que es muy bonito. Tengo que ir a ir a la iglesia, Debible de laратьia y que eres un entrenador de fútbol. Nunca te ha gustado mi. No, no, no se senta un fútbol. No, no. Me lo verán. RECORACO. Es una teoría de la cara de mi. ¡Vamos! 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 Han llegado a su destino. Espero que hayan tenido un viaje seguro y agradable. ¿Estás bien? Sí. No puedo creerlo, malición. ¡Sal, sal! La casa. Tenemos que entrar a la casa. James, rápido. Espera, espera. Mierda, se está levantando. Oigan, abran la maldita puerta. ¡No! Por favor, abran la maldita puerta. ¡Vamos, James! ¡Vamos, vamos! ¡James! ¿Qué hacemos? ¡Mierda! ¡Mierda! Tenemos que meternos en la piscina. Está sin idea. No tenemos miedo. ¡A la mierda! ¡No! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Suscríbete! Entonces, que se haga la luz. Les dije que habría un jacuzzi. Salgan. James, puedes terminar el viaje. Este es nuestro destino. Te daré cinco estrellas, no te preocupes. ¿Qué quieres de nosotros? Que hagamos lo que dijiste. Por todos los cielos. Sentémonos en la tierra a contarnos historias de la muerte de los reyes. Desnúdense. Bruno, te lo pido. Querían meterse en un jacuzzi, ¿verdad? Creo que por eso estamos aquí, ¿cierto? Me quiero ir a casa. No me digas que te deje ir o que te estoy obligando a quedarte o cualquier otra excusa falsa que te dices a ti misma para justificar tu existencia poco satisfactoria. Porque francamente... No te creo nada. Ahora, quítense la ropa y métanse al maldito jacuzzi. Ahora... Ahora... Debemos quitarle el arma. Chau. Tranquilo.